Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo video de Instaladores en Camino. Como siempre, trayendo cositas que nos aporten, que nos ayuden a conocer de repente cosas que son difíciles de descifrar. También donde aprendemos a cómo hacer aplicaciones y bueno, de todo un poco, porque al final es que la idea aquí es que generemos toda una comunidad donde podamos apoyarnos todos, podamos opinar y podamos crecer juntos. Al final, ese es el objetivo de este canal. El día de hoy les traigo un gran contenido, va de accesorios que podemos conseguir, pero de esos accesorios que los vemos en una foto y decimos o intuimos para qué puede servir, pero no sabemos más allá. De repente hay muchos aquí que tienen acceso directo a herramientas, es decir, por ejemplo, si estás en Estados Unidos, pues es muy fácil conseguir una herramienta y pedirla y la investiga, la conoce, la pruebas. Pero hay países, hay muchísimos países donde estas herramientas, pues hay que hacer un pedido, te llegan una semana, dos semanas, bueno, estás temeroso porque no sabes para qué se usa, lo intuyes, pero no sabes a ciencia cierta para qué se usa. Entonces, el video de hoy trata de eso, de conocer un poquito más las herramientas y es que en este mundo, pues han venido surgiendo muchas cosas que nos dan mayor facilidad, nos protegen y al final, pues son súper útiles. En este caso vamos a hablar de esta cinta, esto lo vemos de entrada, esto lo vemos a primera vista en una página y podemos intuir porque, bueno, el dibujito, el dibujito que es como especie de una caricatura, que al final está muy bien, bueno, es la, digamos, la manera de diseñar de esta empresa. Pero bueno, aquí vemos un dibujito con una antorcha y también vemos, vemos una pistola de calor donde hay una cinta que la envuelve. Aquí podríamos deducir directamente que es un material para protegernos de, digamos, de esa zona caliente y realmente es así. Esto es una cinta, para que vean cómo ha evolucionado esto, ¿no? Bueno, ¿quién no se ha quemado aquí con una pistola de calor? Esa es la primera pregunta que debo hacer. Bueno, yo directamente puedo mostrar marcas por todos lados. O sea, vean todas estas manchitas así oscuras, son marcas de la pistola de calor. Realmente es que hay dos riesgos en esta actividad. Uno es que estamos trabajando con cutters, obviamente tenemos el riesgo a cortarnos y también tenemos el riesgo a quemarnos porque estamos trabajando con una pistola de calor que emana 300, 400, 600 grados y, por supuesto, hay, digamos, un alto riesgo de que seguramente en algún momento nos quememos. Yo me he quemado siempre por distraído. O sea, siempre uno distraído, pues, estás instalando y lo que menos estás pendiente es de repente si te puedes rozar con la pistola. Esto no solo nos protege a nosotros, sino que también hace otras cositas que vamos a ir desarrollando durante todo el video. Pero bueno, lo primero que debo decir es que yo me he quemado muchísimas veces, incluso una vez, que yo creo que ha sido la más fatal de todas. Uno cuando está instalando, tú que eres instalador, seguramente lo harás así igual y si no estás metido en esto, pues, esto es un movimiento, bueno, prácticamente inconsciente. Nosotros cuando estamos trabajando con la pistola de calor, la mayoría de las veces aplicamos calor inmediatamente, la ponemos aquí dentro de las piernas. Esto es automático. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil. Estamos maniobrando el material y aplicamos calor, inmediatamente nos ponemos aquí la pistola. Una vez, y les echo este cuento rapidito, una vez en eso de que estoy instalando, de que estoy concentrado en lo que estoy haciendo, agarré y en vez de ponérmela de esta manera, me la puse de esta manera, siendo consciente de que estaba así. Pero claro, cuando la fui a coger, cuando la fui a agarrar, directamente la agarré, pero, ojo, no fue que medio la toqué y percibí la sensación de calor, sino que directamente agarré y la agarré, así, con todo, pues. Eso ha sido la quemada más fuerte que yo me he hecho. Incluso, bueno, la mano directamente, todo esto se me quemó. En ese momento estaba trabajando con un chico que se llama David. Seguramente, si ves este video, seguramente, bueno, David fue el que me salvó porque casualmente tenía una crema especial para quemadas. Entonces, bueno, pero se podrán imaginar de que te quemes a esa magnitud, que fue una súper quemada, obviamente, esto te va a restringir seguramente para seguir trabajando. Si te tienes que aplicar crema, porque al final es lo que resuelve este tipo de cosas, pues, menos que menos, porque tus manos deben estar limpias para poder hacer la instalación. Entonces, esta cinta maravillosa viene para protegernos. Esto es un aislante de calor. Seguramente, esta cinta, en nuestra sección de herramientas, dentro de la web, vas a conseguir un video de esto. Pero aquí voy a decir otras cosas que no había podido decir antes porque no lo había probado, no había tenido la experiencia. Y al final, estos videos, lo interesante es que yo pueda tener la experiencia y pueda compartirlas con ustedes. ¿Por qué? Porque la única manera de conocer una herramienta es trabajando con ella. Entonces, esto es una cinta que nos ayuda a aislar el calor de la parte donde hay riesgo de que nos dañemos, hay riesgo donde nos quememos. Es lo que viene a ser esta cinta. Es una brutalidad porque, bueno, empezando directamente, podemos tocar aquí y realmente esto aísla. O sea, yo puedo conectar ahora mismo la pistola de calor y puedo cogerla por aquí. Claro, dependiendo también a cuántos grados, ¿no? O sea, no es que aísla totalmente, no. Pero sí aísla gran parte. Si yo directamente ahora mismo me fuera, o sea, me pasara lo mismo que me pasó lo que les conté, pues seguramente hubiese sentido el calor de repente, puede que me queme un poco, pero nunca como me pasó. O sea, prácticamente es que dejé la piel en la punta de la pistola. Entonces, esto sirve para esto, pero esto tiene muchas curiosidades porque, como yo les digo, nosotros vemos aquí directamente y hay muchas dudas que se nos pueden venir a la mente. Y yo, yo, bueno, para los que no saben inglés, yo tampoco sé inglés, sé lo básico. Así que el tema de leer en inglés no se me da bien. Y, bueno, por eso es que hacemos este canal, por eso es que tenemos también la Academia de Habla Hispana, porque nos merecemos tener un lugar para nosotros que podamos comunicarnos con facilidad y poder plantear dudas, ayudar directamente comunicándonos. Hay muchas cosas que, o sea, no solo se pueden mostrar con gestos, sino que obligatoriamente debemos comunicarnos. Y ese es el fin de este canal. Bueno, lo primero que debo decir es que la cinta no es adhesiva. Es lo primero que seguramente a mí se me ocurriría. ¿Cómo trabaja esto? ¿Cómo lo instalo? Pues no es adhesiva, ella directamente es una goma súper finita, pero es súper elástica. Entonces, ¿qué hace esto? Esto al final es que cuando tú lo instalas, cuando lo pones así como lo tengo yo aquí, tú vas ejerciendo presión, ¿vale? Y entre esto viene como con un acabado patente. No tiene, fíjense que no tiene, no tiene adhesivo. Entonces, como es un acabado patente, pues al generar tensión, ella se queda agarrada. Se queda agarrada. Tampoco es termoformable, porque lo otro que pudiera venirse malamente es, bueno, nada, esto lo pones y se termoforma. O sea, se adhiere a la pistola y tampoco es así. Es como les estoy diciendo. La marca te dice, que es otra de las curiosidades y es otra de las cosas que también me preguntaría, cuántas vueltas tengo que darle para que sea lo ideal, ¿no? Para no quemarnos. Bueno, directamente esta marca te dice que con cinco vueltas, o sea, tú tienes que darle cinco vueltas a la punta de la pistola para que esto ejerza su función. De cinco vueltas en adelante. Ya esto es a gusto muy personal, pero como yo les dije, vean cómo está la mía, vean que ya aquí, fíjense que ya se ha ido rompiendo y les voy a explicar por qué. Esto no es porque sea malo, pero también vamos a hablar de la durabilidad. Porque en el video que tenemos, en la sección de herramientas, que les invito a que vayan allá, yo les dejo aquí el enlace abajo, van a ver muchas cosas que hemos hablado de esto, incluso repetidas aquí. Pero la experiencia como tal, por ejemplo, para decir, ¿cuál es la durabilidad? Pues no había podido decirlo en ese video, porque simplemente no había trabajado con ella. Bueno, esto dice que son cinco vueltas. Yo voy a ponerlo aquí porque aquí yo creo que lo que más tengo que dejarle a ustedes es cuánto me dura, Luis. O sea, cuánto, si yo pido este rollito, ¿cuánto me va a durar? O cuántos rollitos, porque como les dije, hay unos que tienen esto a la mano, o sea, que de repente pueden esperar dos días y en dos días lo tienen en su mano, o hay unos que tienen que planificarse sus pedidos. Entonces, para aquellos que quieren planificarse y para otros que quieren aprender estas curiosidades, pues para eso es este video. Entonces, él me dice que con cinco vueltas yo sería lo ideal. Entonces, aquí llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Esto es a términos de darnos una idea, ¿no? Vale, tenemos cinco vueltas. Tenemos cinco vueltitas. Vamos a medir aquí en nuestra mesita. Súper cómoda, que tenemos aquí como especie de una escuadra. Cinco vueltas serían unos 75 centímetros, casi 80 centímetros. Serían 80 centímetros que deberías de ponerle tú. Bueno, sería un poquito menos porque aquí está abultado esto, ¿no? Entonces, sería algo menos. Y esto, directamente, a ver si, rápidamente, a ver si aquí consigo ver cuántos metros trae. Bueno, esto, esto aquí no dice cuántos metros traes. ¿Ven? Estas son las cosas que no puedes determinar tan fácilmente y por eso es que yo traigo este contenido. Entonces, como no dice cuántos metros, vamos a medirlo. Vamos a medirlo. Contando de que ya yo hice esta con esta cinta. Entonces, aquí tengo, aquí tengo dos metros. Aquí tenemos dos metros cincuenta. Creo que trae como tres metros. Debe traer unos tres metros, tres metros veinte. Quiere decir que cada vez que tú pongas esto, estamos hablando de que podrías usarlo en cuatro veces. Cuatro veces puedes cambiar esta cinta. Porque ahora vamos a hablar de la durabilidad. Esto no lo vas a conseguir en cualquier lado. Esto que voy a decir yo aquí. O de repente lo consigues, pero en inglés. Y yo, con el inglés, estoy muy mal. Entonces, vamos aquí a poner esto rapidito. Vale. Basta que, bueno, no lo hubiese sacado porque miren cómo está esto, pero vale la pena que yo les muestre esto y al final no pasa nada que esto quede aquí desorganizado. Y no es adhesivo, así que no se va a dañar. Bueno, fíjense lo que tengo para decirles. Cuatro veces. ¿Cuánto dura esto, Luis? Esa es la gran pregunta. Vamos a evaluar esta máquina que yo se lo puse. Inmediatamente me llegó, se lo puse. Entonces, aquí en el borde, o sea, en los extremos, en los laterales, la cinta está perfecta. ¿Dónde se ha dañado la cinta? Aquí. Aquí es donde se ha dañado la cinta. Esto puede ser muy subjetivo porque yo pudiera directamente solo abarcar el lateral. ¿Por qué yo me fui más adentro? Porque no solo nos hacemos daño con los laterales de la punta. Esto no solo, como les dije en un principio, no solo nos permite evitar quemarnos. También nos permite, que también es súper, súper atractivo esto, nos permite no hacerle daño al material. Yo, en innumerables veces que he estado instalando, que como les digo, estamos distraídos y tal, podemos pasar la pistola y tocar el material. Si la pistola está a unos 300, 400 grados o súper caliente, esto inmediatamente hace daño al material. O sea, le genera una marca. Imagínense hacer un lateral y que ustedes, en medio de que están haciendo tal, distraídamente, pasan la punta de la pistola. Esto me ha pasado muchas veces, así que al final, lo digo por experiencia. Entonces, para mí que fue vital, no solo cubrir el lateral, sino también cubrir esta parte. Yo la durabilidad que voy a decir aquí, es en base a esa premisa. Porque como les digo, en los laterales está perfecta. Es decir, en los laterales, por los laterales, yo no debería de cambiarla. Pero, como yo usé los elásticos para poder tapar esta zona también, pues obviamente me duró menos, que es la zona que realmente está dañada directamente. Para proteger de esos descuidos que son muy normales. Entonces, esto dura, esto me duró a mí una aplicación, o sea, semana y media de trabajo. Un vehículo y algo más. Se empezó a poner así. Yo puedo seguir usándola así. Pero, ¿qué pasa? Que para mí es súper vital que esta parte aquí esté cubierta. Esto puede salvarme de perder unos cuantos metros de material o de tener que, que no estoy de acuerdo con eso, pero de hacerme el que no ha pasado nada y que se terminen llevando el vehículo así. Así que directamente, pues, ¿cuánto me dura, Luis? Cuatro aplicaciones. Si la vas a poner, igual que yo, que cubra esta parte aquí también, pues, te durará un vehículo, un vehículo algo, dos vehículos, porque al final esto no lo puedes controlar. Si estás aplicando calor, simplemente se va a dañar. Y vean aquí en la aplicación, vean cómo se pone marrón. O sea, ya esto directamente no pega. O sea, esto se dañó. Entonces, vamos, esto hay que cambiarlo. Fíjense cómo sale por pedazos. Miren cómo sale por pedazos. Y fíjense lo que le digo directamente. Por dentro está totalmente quemado. Y vean que lo que es la parte que emana más calor, que es donde realmente, pues, diríamos que sufre más la cinta, es en la parte de aquí al frente, en la punta como tal. Porque si se fijan, si se fijan, vean que aquí, hacia abajo, mientras más va bajando, más sana está la cinta. Entonces, bueno, yo creo que eso es realmente lo potente en este video, que es que yo les diga, mira, te va a durar tanto. ¿Para qué? Para que tú tomes previsiones y digas, bueno, me voy a comprar dos rollitos, tres rollitos. Y así, no te pares y estés acostumbrado a trabajar con estas cosas. Esto es indispensable, Luis. Esto no es indispensable. Pero si a mí me evita una quemada, como la que yo me eché, ya les digo que en ese momento sí voy a decir, gracias a Dios, tengo la cinta. Es indispensable ponerlo en la punta. Esto es a términos muy, pero muy personales. yo, porque directamente sé que esta zona es la que pudiera hacerle daño al material. Entonces, prefiero que me dure menos, porque me va a durar menos, pero estoy cubierto aquí. Vamos a instalarla rápidamente. Instalación, pues me vengo abajo y aquí esto va a trabajar. Esto va a trabajar mientras más estiremos, directamente, mientras más estiremos, más tracción va a tener. Y mientras voy aplicando, pues voy quitando este transparente. Como les digo, obviamente, fíjense, por eso es que el tema de la medida no es tan, como les diría yo, tan perfecto, tan preciso, porque aquí estoy estirando. Quiere decir que si yo les dije que usaba 75 centímetros, que son las vueltas que dicen que debes darle, pues será mucho menos, porque aquí estoy estirando. Entonces aquí llevo tres vueltas y vean cómo voy generando presión. Mientras más me acerco a la punta, debo generar más presión. Vean, para que esta cinta se amolde. Y fíjense aquí cómo yo voy determinando qué parte voy a cubrir, porque la punta es necesario cubrirla. Esto pueden directamente copiarlo, o sea, directamente hacerlo igual que yo, o decir, mira, yo prefiero que me dure más la cinta y me olvido de la punta. Pero vean aquí cómo, si yo quiero que esto se amolde, pues debo ejercer más presión. Fíjense. Y ya con esto tengo, tengo directamente mi, este, mi cinta colocada. Soy de los maniáticos que quiero ponerle más cinta abajo, pues me voy un poquito más abajo, voy bajando poquito a poco y la pongo más gruesa. Mientras más gruesa, mejor aísla el calor. Y ya directamente, cuando veo que está perfecta, pues simplemente hago un corte y termino de hacer un estiramiento. De esa manera es como ella genera tracción y tengo mi goma nueva. Aquí me queda un poquito destapado, pero esto tiene un escalón, así que cuando yo pase aquí, lo que va a pegar es el aislante. Y ahí ya yo me salvo y en este caso directamente, pues, me quito el problema de que pueda perder un material, pueda perder un trabajo y también que pueda, o sea, que evite que yo me queme. Bueno, esta es la cintita de Fusion Tolls. Yo creo que esto era importante tenerlo aquí. Son esos accesorios que, como les digo, no solo, digamos, no solo nos sentimos con la información cuando la leemos, porque incluso en inglés esto lo pueden leer, pero hay cosas que directamente no traen. Entonces, por eso es que para mí es súper vital que podamos tener este tipo de video para que ustedes puedan elegir con calma, puedan decidir cuánto comprar, porque al final también es un factor determinante para cuando vamos a hacer pedido y más si estás lejos de un proveedor. Bueno, súper cortico, creo que abarcamos bastante, es que no hay más que decir, o sea, tampoco me voy a inventar cosas. Todo lo que tenga que ver con calor lo podemos aplicar. Vean qué brutal esta cinta. Por supuesto, si te ha gustado el video, deja un like si se te ha quedado alguna duda, deja tu comentario porque así podemos ir poquito a poco, de repente, haciendo otros videos que sea necesario aclarar cosas específicas y especiales. Como les digo, aquí vamos a tratar de abarcar accesorios, máquinas, bueno, ¿a quién no le gustan las máquinas estas de impresión, de corte, de láser? Es que hay tanto que hablar de esto, de instalaciones, ¿quieren ver instalaciones? Vamos a ver instalaciones aquí, como ya saben que tenemos aquí, bueno, en el canal ya hemos publicado varias instalaciones, así que, bueno, la idea es crear una gran comunidad aquí en YouTube, que ustedes se sientan a gusto, que sepan que hay alguien que piensa igual que ustedes, que está dedicado al 100 con esto, vive de esto y que además se lo disfruta un montón. Bueno, se les quiere, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!